Mañana, si veo que este vídeo custa un montón, vale, puede que mañana os traiga el reto de las garajeas con mi hermano, sí. Pero sí que ya sabéis lo que tenéis que hacer, daros un montón de likes para que cuando suba el vídeo esté contento y mañana pues tenga el vídeo de las garajeas. Os quiero. ¿Quieres cosas buenas y sobres? Abajo en la descripción la mejor página de monedas. Todo de descuento y impuye. Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más a mi canal y un nuevo vídeo. Esta vez un vídeo que me lo lleváis pidiendo un montón de tiempo. Es una serie que sé que os gusta un montón, que la suelo traer de vez en cuando, cada una o dos semanas. Porque, bueno, para darle emoción, ¿no? Para que tengáis ese hype, esas ganitas, ¿no? De que venga. La última vez que lo hicimos fue eligiendo a los más feos y la verdad que se lió una en los chats que no era ni medio normal. Espero que esta vez, pues, no se líe tanto, que mi madre elija... No soy racista. No soy racista, eligió a dos chilenos como también eligió a dos españoles. Chicos, calmaos, relajad vuestras tetitas. Y, mamá, vamos a hacer a ciegas. Te voy a dejar que elijas lo que te salga, bueno, lo que te venga en gana, vaya. O sea, el jugador que tú quieras no hay condiciones, simplemente me vas a tapar los ojos y vas a elegir el que tú creas conveniente. ¿Te parece bien? Sí. Vamos allá. No os enfadéis, que yo no me entiendo de nada. No os enfadéis. Vale, elige la formación que tú creas conveniente, Boch. La que a mí me gusta es la 3-4-3. ¿3-4-3? Sí. ¿Estoy en ella? No, es la última. Acuérdate que no me lo tienes que decir así. Me tienes que decir el número donde está situado, no la formación. Ah, vale, vale. Me tienes que decir 1, 2, 3. Vale. Vale, mamá, capitanes. Tienes que decirme el número. Capitanes, hombre, capitán, el tercero. 1, 2, 3, ¿estoy? El tercero está siendo el cuarto. Vale, estoy ahora. Ahora. El 1, 2, 3, 4, el quinto. ¿El quinto? ¿Estoy? Sí. Vamos, ya. Siguiente, le doy. Venga. Tengo que, pero es que no, no, tengo que elegirlo, sea como sea, porque soy tonta, pero no tanto. Al segundo. ¿Al segundo? Sí. Vale, vamos allá. Venga, paso, ¿no? Pasa. ¿Para arriba o para abajo o para dónde? Ahora, para abajo. Vale, le doy. Vamos allá. A ver, esto no tengo ninguna idea. Así que dale al cuarto. ¿Aquí? Sí. Venga, otro. Dale más caña, mamá, dilo más rápido todo. A ver, la gana. Que si no la gente dice, tu madre va muy lenta, por favor. El segundo. ¿Este? Sí. Ay, me he equivocado. ¿Qué dices? Quería otro. No conozco a nadie. Me da igual el segundo. ¿El segundo? ¿Vale aquí? Sí. Vale. ¿Este ya? Sí, ya. Te doy. Pienso que luego tengo que ganar con esto, ¿no? Así que ya sabes lo que me estás haciendo. Pues de todo. Pero bueno. De todo un poquito, ¿no? Sí. Pues tampoco conozco a nadie, así que me vas a poner al cuarto. ¿Aquí? Sí. A ver, tiro para donde, izquierda, derecha. Para arriba. Ahí. Aquí vas a poner... ¡Qué mucho! ¡Ah! Para el último. Para que luego no digan, ¿eh? ¿Este? Ese. Vale, ahora, ¿qué onda estoy? Ah, ponte ahí ya. Si hay hueco. Vamos, María. Bueno, bueno, quiero el cuarto. Lo siento. Un, dos, tres. Sí. ¿Y? Sí. Vale, hago más. Quedan dos. ¿Dónde? Tira para abajo. Ahí. Much sponsor del Mundo Equipo White House. Vamos, mamá, a tope. Yo qué sé. Aquí es que me da exactamente lo mismo. Pues el que tú querías. Venga, el segundo. ¿Este? Sí. Vale, ¿y qué falta? Y ahora tirar a la izquierda. Vale. No, para arriba. Para la derecha. Joder. Ahí. Vaya lío, ¿me has hecho? Sí. ¿Estoy? Ya. Vale. A ver, ¿este? Pues bueno. Como está claro que a mí me tira lo que me tira, el segundo. Vale, o sea, que es del Madrid, ¿no? Este jugador. Seguro. Seguro. Bueno, el equipo ya está hecho, ¿no? Sí. Le va a dar la triángulo para completar el banquillo. Venga. Vale, le doy así, ¿no? Sube y le doy así. Sube, ahí. Vale. Se ha completado todo el banquillo, ¿no? Ahora ya está todo. Vamos. Vamos a ver qué me ha hecho la moch. Pero... ¡Eh, eh, eh! No ha salido nada mal. Buen equipo. Es que, hombre... No, no, no. Ha estado bien. Ha estado bien. O sea, es un buen equipo. La compenetración, bueno. Regular, ¿no? Bueno, a ver, no tan mal. El mediocampo, pues, se podría... Mira, aquí Bale de 89. Bueno, eso ha salido luego. Sí, sí. Esto ha salido luego en el banquillo. No está mal. No está mal. No está mal. Podemos intentar ganar con este equipo la defensa bastante en la mierda. Porque ninguno tiene compenetración, ni tienen nada. Pero bueno, pero bueno, no está mal. Mamá, ya tienes el equipo. Voy a intentar ganar con esto. Espero que no me cueste mucho, la verdad. De arriba me has dejado bastante buenos jugadores. ¿Quieres decir algo antes de que acabe tu participación en este vídeo? Bueno, espero que les guste el equipo que he elegido. Que le deis un montón de likes y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Porque yo sabéis que leo todos los comentarios. No os paséis conmigo. Ya os lo he dicho muchas veces. Vale, guapos, adiós. Adiós. Y ahora me dejas a mí. Que revienta los rivales. Vale, chicos, tenemos rival. Vamos a ver qué tiene el compañero. Bueno, se da la mano conmigo en tema de química. Creo que yo tenía un poquito menos de química. Pudo ganar. El footdraft este es muy relativo. Hay veces que tienes un equipo increíble y juegas fatal. Y otras veces que tienes un equipo como el que me ha hecho mi madre y va de lujo. Veamos qué pasa, veamos qué pasa. Vamos, Ney. Penalti, penalti. Penalti, descarado. Benzema, no me la falles. Benzema, no me la falles. Apúntele bien. Ahí está. Primero, con el primer gol, minuto 7. El rival no tiene pinta de ser muy bueno. Yo creo que sí. Yo creo que con un poco de cabeza podemos ganar este partido fácil, fácil. A ver, Messi. Ay, Messi. Ay, Messi. Ah, era buenísima la jugada, la Virgen. Balón para Benzema. Ay, gol. Este tío. Este tío le van a caer en 25, ¿vale? Porque es malísimo. Ole, chaval. Benzema, Benzema. Muy easy. Messi por la banda. Vamos, Messi. Haz la gatillada, la gatillada. Ay, Messi. Ay, Messi. Ay, Messi. Ay, Messi. Oh, madre mía, Messi. Ay, Messi. Rebotada. La rebotada para... ¡Qué golazo! Pero qué golazo, tío. Ay, Alaba. A la Viti. A la Viti, por Dios. Qué golazo. Madre mía, tío. La rebotada ha sido increíble, pero luego Alaba, madre mía. Se la saca un poquito a pasear y vaya golazo, tío. A ver, Messi. Ay, Messi. Si es que te hacen el pasillito, Messi. Si es que te hacen el pasillito, Messi. Pero si es que Messi. Si es que Messi. Ay, es que de verdad. Es que me da lástima. Qué golazo. O sea, a ver, golazo. El portero en la mierda. Ay, casi, casi llega. Jandanovi casi llega. La verdad, partido muy fácil. Muy fácil, chicos. Se pira. El rival se acaba de ir. Se acaba de ir. Si es que es normal. Y no sé, yo creo que esto se merece un likeazo, eh. Decidme, llamarme loco o lo que queráis. Pero yo creo que esto se merece un likeazo, por lo menos. Pues eso, chicos. No quiero molestaros más. Espero que os haya gustado. Que comentéis si es así. Si queréis otro reto con mi madre. Así que os puedan interesar. Que me lo comentéis. Así me ayudáis a ver qué más puedo hacer para vosotros. Y nada, chicos. Me despido. Y adiós. ¡Oh! 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 ¡Oh!